Si piensas que lo has oído todo, te equivocas en La Onda, la vida en imágenes sonoras, la vida en imágenes sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo desde la Señal Azul CMFL. Iniciamos el programa en La Onda, la vida en imágenes sonoras, entre 12 y 35 y 50 de la tarde por la CMFL Ciudad del Mar. La invitación la hacemos para que se queden con nosotros hasta muy cerca de las 5 con 50 minutos. Hoy nos acompaña el equipo del programa Nueva Era de la Asociación Hermanos Aís en el Territorio. Como reza un viejo adagio que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Quien se enfrenta ante un micrófono para ejercer la locución debe proyectar un aura cálida y amigable que ayuda a la audiencia a conectar con ellos. Ahora, si su imagen apareciera en la televisión, un tono suave y una sonrisa pueden ayudar a generar simpatías. Por eso hoy, Nueva Era Televisión se acerca a un joven profesional de la locución, a quien llamamos la voz del audiovisual. Mi interés por la radio surge a través de mi abuela. Ella tenía dificultades con la visión y para ella la radio era su alegría de forma permanente. Justamente cuando era más pequeño jugaba cerca de ella y escuchaba este medio de comunicación que me atrapó. Me daba curiosidad de cómo se hacía un programa de radio, quiénes eran las personas que estaban detrás de esa caja mágica, por decirlo de alguna manera. De la mano de Doris era, llego a Pequeños Aleo, una revista pioneril que por allá por finales de los años 90 se transmitía. Era el conductor con otros niños y justamente fue mi primera escuela porque Doris, como ustedes conocen, un premio nacional de radio, historiadora, investigadora, directora de programas, locutora, pues digamos que comenzó a mostrarme el camino o los caminos del difícil arte de comunicar. Con el paso del tiempo, pues comienzo a realizar otros espacios dedicados a los jóvenes y adolescentes. JS21, Cita con la Juventud, gracias a algunos directores que confiaron en mí, consideraron que yo era la persona que en ese momento, por supuesto, tenía las características para asumir este tipo de programas. Y eso indudablemente, pues contribuyó a que cada día, pues, fuera perfeccionando las técnicas de locución. Seguimos adelante en el programa en la onda, la vida en imágenes sonoras a través de la señal azul CMFL. Hoy contamos con la presencia del equipo del programa Nueva Era de la asociación Hermanos Aís, que se transmite por Perla Visión siempre los jueves en las tardes. No, 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 no se quede sin entrar. En la onda, marcamos la diferencia. En el año 2004, luego del curso de habilitación, comienzo a realizar espacios de mayor complejidad. Tengo gratos recuerdos, por ejemplo, de la revista informativa a esta hora. Siendo yo muy joven, pues, asumía un espacio informativo en horas tempranas de la mañana, o sea, por sustitución, porque todos conocemos que el titular es Armando García, pero realmente fue un ejercicio muy interesante y me siento muy agradecido de que personas como Roxana Edo Cuesta, como Lise González en el noticiero provincial de radio en aquel momento, pues, me dieran esa oportunidad y con el honor de trabajar con una de las voces que por muchos años identificó a Radio Ciudad del Mar, Sergio Farray Pich, al cual se le dedica, pues, un concurso de locución anualmente y fue la persona que sugirió al Departamento de Programación que se me tuviera en cuenta para la realización de espacios informativos. Es algo que no voy a olvidar porque realmente los espacios noticiosos en los medios de comunicación tienen cierta jerarquía. No me considero un joven muy talentoso que digamos, yo creo que también he navegado con mucha suerte y con la consideración y el respeto y el cariño de muchísimos compañeros que tuvieron que ver con mi formación. En el año 2006 ocurre un importante acontecimiento dentro de mi carrera profesional que es mi primera evaluación artística. Tengo que decir que fue bajo circunstancias muy difíciles, pero al mismo tiempo el hecho de evaluarme por primera vez en Santa Clara me dio mucha tranquilidad y al mismo tiempo intercambiar con colegas del centro del país fue un ejercicio que realmente me hizo crecer desde el punto de vista profesional. Yo he tenido la dicha de trabajar en diferentes categorías de emisoras de radio. Emisora provincial, emisora nacional y en una emisora municipal que no significa que no sea importante. De hecho el trabajo en la radio municipal es muy interesante. Es mucho más creativo incluso que en las cadenas provinciales o nacionales porque la gente tiene muchas ganas de hacer y eso es importante a la hora de ubicar una radio a la altura de las exigencias de sus públicos. Estuve en Radio Comanayagua durante nueve meses y eso también contribuyó a que conociera un poco más de otras variantes de la radio. En los salones de la Sociedad Liceo, la prensa conoció por boca del licenciado Fucsá que al doctor Domingo Urquiola, delegado de la Cruz Roja Francesa en Cienfuegos, junto al Comité de Damas Pro Francia, se le encargaban las reservas anticipadas de locaciones, además de organizar el arribo de la actriz. A decir de Jorge Luis Marí, 2008 fue un año importante para el proyecto televisivo Semilla Nuestra, porque se incorpora al espacio Carlos Javier. Imagínense ustedes, un joven contando la historia de Cienfuegos. Al poco tiempo, Carlitos ya tenía otros espacios televisivos. Es un espacio que tiene su complejidad. Se manejan términos históricos, fechas, nombres, y es un espacio que yo respeto mucho. El tempo es muy diferente a lo que usualmente hacemos, ya sea en radio o televisión. De hecho, al principio pensé que no podía con él. Tengo que confesarlo abiertamente, pero el director del programa me dio justamente el tiempo para que yo, como se dice popularmente, acabara de acoplarme a las características del espacio. Y actualmente es un programa que se mantiene en la parrilla y que participo en él haciendo ELOF. Es un programa que también me ha enseñado muchísimo, sobre todo sobre la historia local en Cienfuegos. Un programa también que ha contribuido notablemente en mi crecimiento espiritual y cultural. Mientras Fuxá en persona, pospuso con Cabablanca su anunciada visita para los primeros días del mes de marzo, para no restarles el más mínimo esplendor a ambos personajes. En el verano del año 2011, pues, comienzo a aparecer frente a cámaras. Tengo que decir que yo no soy, digamos, una persona un tanto conforme con mi rostro, por X motivos, o quizás por mi fisonomía, etc. Aunque hay personas entendidas en el medio que sí que funciono frente a cámaras. Fue mi primera vez, pensé que no resultaría y, sin embargo, los resultados fueron muy buenos. Le temía un poco a la televisión. De hecho, hoy por hoy siento mucho respeto por este medio. Cuando dan la orden de señal al aire, cuando se encienden las luces en el estudio, todavía, digamos, que siento mucho temor. Ya por el camino, digamos, que uno se va sintiendo más seguro. Pero fue una experiencia muy bonita y mis compañeros aquí de la televisión me demostraron y me demostré que yo también podía. Justamente luego de más de dos meses de lucha contra la COVID-19 en Lombardía, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en Italia, el enfermero Rubén Carballo Herrera regresó sano a su hogar. Víspera del Día de los Padres, su familia, colegas y autoridades de la provincia lo acogieron como un héroe. Durante dos años tuve la posibilidad de trabajar en varias cadenas nacionales, principalmente en Radio Rebelde, aunque también hacía espacios en Radio Taíno y algunos turnos en Radio Reloj. Pero Rebelde marcó en mí, o siempre, dejó en mí una huella desde pequeño. En mi casa se escuchaba esta emisora nacional y siempre mi anhelo fue en algún momento trabajar allí y sucedió. Rebelde marca un ritmo, un tempo, además aprende sobre todo a cómo decir en el menor tiempo posible a que el discurso es breve, pero al mismo tiempo es certero, preciso y fue una experiencia profesional extraordinaria. Contradictoriamente no quiero considerarme un hombre radio porque en este medio de comunicación siempre hay cosas que aprender, ya sea desde el micrófono, desde la consola de transmisión o desde la dirección de programa. Yo creo que hago el intento para ofrecer un producto comunicativo a la altura de las exigencias de nuestra audiencia. Creo que sería, digamos, muy respetuoso de considerarme así, un hombre radio. Siempre en el medio hay cosas que aprender. Simplemente hago el intento de hacer buena radio con los recursos, las recomendaciones y sugerencias que a lo largo de todos estos años me han hecho los compañeros de mayor experiencia. A este joven locutor, la HS, le dice adiós de su membresía, pero no de su abrazo. Por eso le desea que el éxito lo acompañe y que siga creciendo profesionalmente. A fin de cuentas, él es la voz de nuestros audiovisuales. Gracias a todos por acompañarnos. Seguimos en Onda hasta muy cerca de las 5 con 50 minutos. No olviden los teléfonos para estar en contacto. 4351-7000 y 4351-7001. No olviden los teléfonos para estar en contacto.